Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tire Maximiliano, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y gobernabilidad, que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, en lugares rurales y difíciles, y también en tiempos difíciles, y que hoy les va a hablar acerca del anticorreísmo a muerte, que está en este momento siendo impulsado directamente por la embajada norteamericana, el presidente Guillermo Lazo y por supuesto Lenín Moreno. El anticorreísmo que fue, en otras palabras, la traición a Correa y al correísmo, fue impulsado justamente por un traidor, el presidente Lenín Moreno, quien después de haber sido vicepresidente de Rafael Correa, quien le ayudó a figurar, a pesar de ser un discapacitado con poca preparación académica y con pocos roces sociales, con pocas relaciones sociales y políticas, lo colocó como vicepresidente y lo terminó llevando a la presidencia de la mano. Una vez en la presidencia, como todos somos testigos, se convirtió en el traidor típico de nuestra ciudad, en el mentiroso traidor típico de la ciudad de Quito y de la latinoamericana. La conquista en sí de los españoles se produjo gracias a la traición de un indígena, Filipillo, y por supuesto, este problema de la traición en la cultura política latinoamericana y especialmente en la cultura política ecuatoriana, no es novedad ni es algo nuevo. Por supuesto, la traición para Atila, para Genshis Khan, para Alejandro Magno, para los griegos, para todos los pueblos que han vivido en estado de guerra, la traición ha sido el peor delito que se puede cometer. Y la traición no solamente es un problema que se vive a nivel político. La traición de un amigo, la traición del marido, la traición de la mujer son motivos en el caso de Ecuador de femicidios y de asesinatos de hombres, de rencores y de odios que nunca terminan. La traición fue la que creó el denominado anticorreísmo. El día de ayer, cuando conversaba con un primo muy querido de Cuenca, que era un correísta acérrimo durante ocho años y que después, hoy en estos tiempos que tenemos un vicepresidente cuencano de la aristocracia, de la mera aristocracia de Cuenca, pues él es un anticorreísta a muerte. Pero mientras caminaba hacia el mercado de Santa Clara, cruzando el parque Julián Rade, me encontré en un puesto de libros, me detuve a leer un minuto, y el primer libro que estaba a la venta era El mentiroso de Carondelet, escrito por no sé quién, un libro bastante grande, y en el que decía El mentiroso de Carondelet, Rafael Correa. No le ponían a Lenín Moreno, El mentiroso de Carondelet, después de que nos mintió a todos los que votamos por él, y nos traicionó a todos los que votamos por él, porque siendo la mayor parte ecuatoriana, los que votamos por él y por eso eran las elecciones, se pasó a la línea del neoliberalismo, se hizo aliado de Donald Trump, de Mike Pompeo, entregó las bases militares de Manta y Galápagos a los Estados Unidos, entregó a Julian Assange al gobierno inglés, cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Inglaterra, y se sometió a todo lo que le decía que tenía que hacer la embajada norteamericana y el Fondo Monetario Internacional. Hoy, que el verdadero gobernante de Ecuador es el general y ministro de defensa en ese momento, el querido coronel, que ahora no le diga su nombre, que está hablado de ministro de defensa, porque es un amigo mío, realmente discrepamos en sus puntos de vista, él es un fiel defensor de los Estados Unidos, y yo soy un admirador de los Estados Unidos, pero soy un declarado opositor al neocolonialismo norteamericano. resulta ser que ahora, con el problema de la pandemia, el desempleo, la demanda aumentada de drogas en los Estados Unidos y los países desarrollados, que ahora es una locura, lo que ha generado que el mejor negocio de Ecuador en este momento sea, indudablemente, la exportación de drogas, lo que ha dado origen a la denominada guerra al narcotráfico en su mayor escala, que estamos viviendo en este momento, y a que inclusive el presidente Guillermo Lazo pensara en un denominado plan Ecuador sin tener noción de lo que fue el plan Colombia, porque él no vivió el plan Colombia, yo sí viví el plan Colombia, yo fui médico en la frontera norte, yo fui testigo de cómo colombianos, tanto mestizos como indígenas, buscaban refugio en Ecuador, porque sus tierras no producían nada debido a las fumigaciones con glifosfato, y porque se libraba una guerra civil en Colombia que ya lleva 100 años, va pasando los 100 años, empezó en 1900, 1903 para ser más exacto, la denominada guerra de los mil días, y que continúa hasta ahora y que ha creado en la frontera entre Ecuador y Colombia una zona en la que el ejército colombiano no tiene ninguna presencia en el estado colombiano, sino que es una zona en disputa entre las autodefensas las autodefensas unidas de Colombia, que ahora tienen otro nombre, que se llaman grupos irregulares armados, y los de las FARC, que nuevamente se han reagrupado, luego de que se sintieron también traicionados por el actual presidente López, perdón, el duque de Colombia, en estas situaciones, los que hemos vivido y hemos estado cerca de lo que es la tragedia colombiana, y la tragedia venezolana, porque también en Venezuela se vive la tragedia de la guerra contra Estados Unidos, donde Estados Unidos pues ha aplicado el bloqueo económico, algo que no es primera vez, ya lo aplicaron en la segunda guerra mundial, Estados Unidos lo ha utilizado en repetidas ocasiones, como en el caso de Cuba, y actualmente está ejercitando un bloqueo que tiene una dimensión completamente extraña para los del siglo XX, porque estamos en el siglo XXI, donde el bloqueo es no solamente de abastecimiento, sino también es un bloqueo mediático, no tiene facilidades de conexiones por internet, y tiene un bloqueo económico, no puede disponer de sus recursos económicos, por ejemplo del oro que tiene Venezuela para respaldar su moneda, por lo cual tiene una carrera inflacionaria imparable, y todos estos problemas hacen que nosotros veamos que Estados Unidos está viviendo una equivocada guerra al narcotráfico, que es en realidad una guerra contra América Latina, porque esa guerra al narcotráfico le permitió, igual que la guerra antisubversiva, apropiarse de los ejércitos, como lo hizo en Chile con Pinochet, en Argentina con Vileda, en las dictaduras de Uruguay y Brasil, y ahora pues se ha logrado apropiar del ejército ecuatoriano a tal punto que su ministro, el ministro de defensa que tenemos en este momento, al igual que el anterior, fueron directamente puestos por la embajada norteamericana. En estas situaciones nos enfrentamos a los Estados Unidos, pero Estados Unidos está pasando, está transitando del capitalismo industrial y del capitalismo tecnológico, que es lo que está viviendo en este momento, al socialismo radical, igual que Europa, mientras que China y Rusia están transitando del comunismo y del socialismo al capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje en Rusia se pone vigente luego de 1992 en que desaparece la Unión Soviética porque pierde la Guerra Fría, y esta desaparición de la Unión Soviética en la Guerra Fría no solamente que significa que la Unión Soviética pierde numerosos aliados como eran todos los países de Asia, como Cajajstán, Uzbekistán, Tachiquistán, Armenia, Azerbaiyán, y muchos países que tenía bajo su control en Europa, como las repúblicas del Báltico, Lituania, Estonia, Latvia, Checoslovaquia, que terminó dividiéndose en dos países, Yugoslavia, que terminó dividiéndose en cuatro países, venimos de Rumanía, Polonia, Ucrania, que realmente pasaron a ser una gran parte del territorio europeo, pero que después de la caída de la Unión Soviética se han pasado al bando de la OTAN y ahora son enemigos a muerte de Rusia, con excepción de Bielorrusia. Esta derrota, que significó el fin de la Unión Soviética, también tuvo repercusiones en Ecuador, y vale señalar que Rusia, la Federación Rusa, nace o renace como una república absolutamente capitalista y con el capitalismo salvaje. Yo personalmente presencié eso a tal punto que en los primeros años de la Federación Rusa se convierte en un Estado mafioso. La mafia rusa tomó el poder y el control del Estado. Hasta que llega Putin y en este momento pues el Estado, el Estado ruso está en manos directamente de la KGB, de la policía secreta. Pero el Estado ruso se ha convertido en la guarida de multimillonarios, los multimillonarios rusos que están entre los más ricos del mundo en este momento. En China, tras la caída de Mao Zedong y luego el proceso de transformación y evolución de China, termina siendo el país donde se desarrolla el capitalismo estatal más salvaje jamás visto. Actualmente, China es un país al que solo le importa el comercio y los negocios. Eso es todo lo que le importa. Y es muy visionario, muy inteligente. Está creando la Ruta de la Seda y financia empresas como a Coca-Cola Sinclair en Ecuador que le echaron a pestes y le han dicho miles de cosas. Y las fallas de construcción no son porque los chinos y sus ingenieros hicieron mal el trabajo. Las fallas de construcción de la Coca-Cola Sinclair es porque los obreros y los ingenieros y los capataces que dirigían la obra eran ecuatorianos y eran buena parte de ellos alcohólicos y buena parte de ellos muy malos trabajadores. Los chinos no sabían lo que hacían, no tenían la minuciosidad que tiene el trabajador chino que desde tiempos prehistóricos, estamos hablando desde la época antes del tiempo que vivimos ahora los chinos han sido extremadamente minuciosos. Vemos la cerámica china, la plata china, todo lo que hacen los chinos es absolutamente minucioso, laborioso. Tienen una cultura de laboriosidad aquí en Ecuador, América Latina en general. Nuestros obreros y trabajadores todavía hacen las cosas como se dice, a la patada. Y claro, después vienen las consecuencias. Por eso Coca-Cola Sinclair, una represa que tenía que reportarle ganancias al gobierno ecuatoriano y al gobierno chino porque el buen funcionamiento de la represa dependía que China recupere su inversión que está para 30 años en la que coge parte del dinero que produce la producción de los 1.400.000, de los 1.400 megavatios que tiene que producir. Estos últimos días ha sido reparada, está volviendo a producir nuevamente 1.200. Pero claramente señalamos que no fue el gobierno chino ni la empresa Sinoidro la que tuvo gran parte de la culpa, sino que la gran parte de la culpa fue la calidad de los obreros, los ingenieros que participaron y que tenían responsabilidades en la obra y que llegaron a hacer ese trabajo porque el compromiso del gobierno chino y la empresa Sinoidro fue dar empleo a los ecuatorianos y no dar empleo a los chinos para de esa manera resolver el problema de desempleo que existía en el Ecuador cuando Rafael Correa asume el gobierno. Entonces tenemos que en este momento, luego de que durante cuatro años se le culpó de todo a Correa, de todo a Correa y terminó demostrándose que los corruptos eran primero todos los aliados de Lenín Moreno que estaban vinculados a su partido, el Alianza País, que era el partido fundado por Rafael Correa pero que se apropia Lenín Moreno. Y estos se reparten desde los carnets de discapacitados, los hospitales, las compras públicas y todo lo que pudieron, embajadas, cargos públicos, becas, créditos, todo lo que pudieron se lo repartieron. Hicieron del Ecuador un botín. Y ahora estamos en manos de la plutocracia de Quito y Guayaquil encabezada por Guillermo Lazo, un banquero que estafó a los ecuatorianos en 1999 pero gracias a los medios, a que los medios de comunicación están en manos de los banqueros y estuvieron en manos de los banqueros y de los ricos, estos ricos a través de sus medios de comunicación lograron anestesiar y desmemoriar al pueblo ecuatoriano consiguiendo que Guillermo Lazo fuera nuevamente presidente, fuera primera por primera vez presidente y el pueblo ecuatoriano olvidara lo que este señor hizo cuando fue super ministro de economía de Yanil Maguad y luego inmediatamente de que fue super ministro de economía y salió corriendo para después embolsicarse todo el dinero que pudo llegar a tener la enorme fortuna que mientras los ecuatorianos vivían desesperados en Europa él iba invirtiendo en paraísos fiscales el dinero que sacó de aquella crisis bancaria ecuatoriana de la cual él salió absolutamente millonario convirtiéndose en el hombre más millonario del Ecuador en este momento 4 mil millones de dólares, ya vemos que tiene 145 bienes, mansiones en Estados Unidos y esta situación nos lleva pues a pensar en el momento que estamos viviendo a no dudando, los países europeos caminan hacia el socialismo ¿por qué? porque ahora la educación, la salud la han asumido directa y drásticamente los estados y no solamente eso, también la seguridad pública, la policía, los ejércitos y el abastecimiento, inclusive el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de energía ha sido asumido directamente por el estado, los estados incluidos Estados Unidos y la Unión Europea recordemos que en Estados Unidos el abastecimiento energético lo quiere asumir directamente el estado que está impulsando la creación de nuevas fuentes de energía limpias financiadas por el gobierno de los Estados Unidos y además está impulsando el empleo mediante la gran construcción de las nuevas carreteras la reparación de los fuentes y las vías de comunicación que es el plan de economía de Joe Biden entonces en esta situación el estado, el estado norteamericano que ya salvó a la banca, algo que no se puede admitir en un capitalismo en el capitalismo el estado no mete mano para salvar a nadie cada cual vive de su trabajo y el que gana, gana y el que pierde, pierde este es un juego como el póker el estado no tiene por qué meter la mano pero en Estados Unidos desde el año 2008 con Obama vino el Obamacare, vino el salvataje bancario vino y ahora viene pues el salvataje económico después de la pandemia que es lo que está viviendo en Estados Unidos y Estados Unidos se está convirtiendo en un país socialista donde el estado es la máxima expresión del poder por eso nadie está encima de la ley de los Estados Unidos y el estado se vuelve lo más poderoso a tal punto que la policía y el ejército norteamericano han pasado a ser la cosa más poderosa de los Estados Unidos por el contrario acá en Ecuador los empresarios proponen la reducción del tamaño del estado la no intervención del estado en nada la reducción de los pagos de impuestos mientras que en Europa y en países como Noruega, Suecia, Dinamarca se tiene que pagar hasta el 30% de impuestos aquí no se quiere pagar ni el 14% del IVA ni se quiere pagar más impuestos por el impuesto a la renta ni se quiere esos aportes por una sola vez para las personas que tienen más de 2 mil dólares de ingresos es decir, tampoco se quiere admitir ninguna ley de herencias no se quiere admitir ninguna ley de impuestos no se quiere admitir nada porque queremos vivir el capitalismo salvaje de Rusia y queremos vivir el capitalismo salvaje de China muchas gracias 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 Gracias.